Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Nutribella. Bueno, el día de hoy voy a platicarles de un fruto que, bueno, nos va a ayudar bastante para atender, pues, bastantes afecciones, sobre todo cuando tenemos alguna afección cardiovascular, también cuando nos enfermamos constantemente de las vías respiratorias o también para algún padecimiento en la piel. Vamos a ver para qué casos vamos a poder ocuparlo y en qué podemos utilizarlo para beneficiarnos con estos usos que ya tiene este fruto. Les voy a platicar del Cidro. Bienvenidos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno, pues vamos a ver este fruto. El Cidro tiene muchos usos. Desde la antigüedad, pues, se utilizaba como un antibiótico natural. Sabemos que en la antigüedad no había ningún medicamento o si lo sabía eran muy escasos. Y, bueno, pues, todas las personas que tenían, pues, muy poco dinero, todas esas personas de pocos recursos, pues, no tenían esos medicamentos que pudiesen utilizarse para atender, pues, algún tipo de afecciones, ¿verdad? Sobre todo cuando se tenía, pues, alguna afección respiratoria, cuando tenían también afecciones a nivel cardíaco. Y, bueno, pues, hacían el uso de este fruto para relajarlos, para mejorar también la circulación, para limpiar la sangre. Y, bueno, sobre todo también para tratar ya como una planta, ya como tónica, ¿verdad? Para el corazón. Todas esas plantas que hoy en día ya lo conocemos, ¿verdad? Con este efecto cardiotónico, pues, este fruto tiene ese efecto. Anteriormente era lo que se utilizaba nada más para ese tipo de padecimientos. O simplemente, si tenían alguna infección, bueno, pues, les ayudaba bastante a atender ese tipo de afecciones. Por ejemplo, alguna gripe, tenían también tos, tenían también, pues, infecciones en las vías urinarias, en los riñones también. Pues, hacían una infusión del sidro, ¿sí? En este caso, hablando del fruto, que les ayudaba bastante, ¿verdad? Para hacer una limpieza en el organismo. Por ejemplo, también, si tenían alguna infección también a nivel estomacal, les ayudaba bastante para atender ese tipo de afecciones. Hablando también, pues, de infecciones en la piel. Bueno, por ejemplo, hablamos también de que la persona llega a tener acné porque, bueno, pues, hay veces que también, o en la mayoría de casos, pues, la piel está afectada y está sucia. Pues, el organismo, que también, pues, es muy inteligente, ¿qué es lo que hace? Pues, manifestarlo a partir de la piel para que nos demos cuenta que el organismo, pues, ya está avisando que tenemos que limpiarlo, que tenemos que también, pues, comer lo más natural posible. La antigüedad, bueno, pues, no había tanta comida chatarra, pero, pues, había, pues, muchas infecciones porque no había buenos hábitos en la limpieza, también porque el agua, sobre todo, pues, no estaba tan limpia como debía de ser. Entonces, pues, ¿qué hacían también? Infusiones de plantas, infusiones de cítricos, como en este caso del sidro, que, bueno, pues, hacían infusión tanto de la hoja como también del fruto para poder atender ese tipo de afecciones. Inclusive también un cólera, ¿verdad? Cuando ya se tenía ese tipo de infecciones, por ese tipo de vacilos, bueno, pues, ayudaban también en las personas a que se recuperaran pronto, a que les ayudara también, pues, a recuperarse de alguna infección en la piel. Alguna infección que se pueda dar por muchas causas, ¿verdad? Puede ser desde alguna herida que no esté bien cuidada. Puede ser también desde alguna quemadura que no hayan tratado como deba de ser, que se pueda desencadenar, bueno, ya un sinfín de enfermedades, ¿verdad? Como en alguna cortadura, si no se limpia bien, si no llevamos también esos hábitos de limpieza, que es lo que puede desencadenar. Inclusive también, pues, ya enfermedades graves, ¿verdad? Que se empiece a inflamar la parte de donde está afectada, se empieza a llenar de bacterias como los estafilococos y puedes desencadenar también esta enfermedad como la ericipela. Entonces, si ya lo hay, no se preocupe, podemos hacer el uso también del aceite de sidro. Lo pueden aplicar con un atomizador. Pueden aplicarlo inclusive hasta 3, 4 veces al día. Este aceite, que bueno, se utiliza ya como un buen antiséptico que pueden ocupar para en ese tipo de casos. Enfermedades también que vemos ya hoy en día, como en el caso de la psoriasis, que antes nada más se veía en pacientes que son adultos, ¿verdad? Que nada más bastaba con que, bueno, pues, su genética ya la trajera, con que su sistema inmune, pues, empezara a bajar, pues, se afectaba también en ese tipo de cuestiones. La psoriasis que se hacen placas de color plateado blancas en la piel, ¿verdad? Porque, bueno, pues, es una enfermedad autoinmune. Entonces, ¿cómo podemos, por qué se da esto? ¿Por qué podemos ver, verdad? ¿Cómo podemos saber que es una psoriasis? Entonces, el paciente, por lo regular, en una persona normal, las células se van regenerando cada 30 días. En un paciente que tiene psoriasis solo hacen 4 días nada más. Entonces, ¿qué ocasiona? Que se vayan formando esas placas en la piel, que haya comezón, que haya enrojecimiento también, al mismo tiempo que son los síntomas que se pueda dar ya en la psoriasis. Lo podemos ver en los codos, en el cuello, lo podemos ver también en el cuero cabelludo, que también, bueno, pues, se hace como una especie de caspa. Las rodillas, se puede hacer también como pequeñas gotas en todo el cuerpo. Y, bueno, para ese tipo de casos hay que bañarnos. Hay que atender ese tipo de padecimientos para que no se desencadene una artritis psoriásica y poder, bueno, emplear esta planta, que es el sidrofruto. Bueno, amigos, vamos a un corte y seguimos platicando del sidro para qué afecciones podemos atender. Continuamos. Solo en la Ciudad de México, un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y la herbolaria en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Acude a la expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017 de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México, Filadelfia sin número, Corea Nápoles. No lo olvides, 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontrarás grandes descuentos. Acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. Bueno amigos, estamos viendo para qué podemos utilizar este fruto, el sidro. Ya vemos también algunas afecciones de la piel. Voy a platicarles de otro también que hoy en día también ya lo hemos visto y que bueno, pues no duele este tipo de afecciones en la piel, pero sin embargo también por la apariencia, ¿verdad? Hace que la persona pues siempre se sienta pues nerviosa, se sienta pues insegura, porque bueno, pues es de mal aspecto tener pues manchas en la piel, ¿verdad? Como lo que pasa en personas que ya tienen vitíligo, que bueno, pues esas manchas blancas que se va dando porque se van acabando los melanocitos, empieza a despigmentar la piel. Y entonces pues hoy en día no se ha visto alguna cura para este tipo de padecimientos, pero sí podemos ayudar a que se vaya controlando, que ya no avance, porque esto avanza muy rápido, basta con que la persona pues empiece a tener estrés, se ponga muy nerviosa, no pueda dormir, para que esto se vaya aumentando cada vez más. Con donde lo pueden ver, es más recurrente tenerlo en el rostro, ¿verdad? Alrededor de la boca, en los ojos, lo podemos ver en las manos, en el cuello, que es donde, bueno, pues se quedan también todas estas como manchas blancas, ¿verdad? No solo es una mancha, sino es una despigmentación de la piel. Entonces podemos hacer el uso de varias plantas para atender este tipo de casos. Vamos a ver entonces estas plantas que podemos emplear para este tipo de padecimientos. Primeramente, pues esta planta que es el sidro, es excelente utilizarla en este tipo de padecimientos. Vamos a emplear otra más que es calaguala, vamos a emplear también cardorrojo, ponemos palo brasil, otra planta que se llama calaguate, y bueno, por último vamos a poner el mangle rojo. Todas esas plantas hacemos la mezcla, ya de esa mezcla vamos a agarrar una cucharada supera para un litro de agua, dejamos que hierva 10 minutos a fuego lento y esto lo vamos a tomar como agua de uso. De suplementos vamos a utilizar pava, cápsulas también de gaba, una es pava, la otra es gaba. La tercera cápsula que hoy vamos a ocupar en este tipo de casos es el hongo linsi. Es un hongo chino que, bueno, nos ayuda bastante también para mejorar el sistema inmunológico y en aspectos de la piel, bueno, pues es fabuloso. Entonces vamos a tomar una cápsula de cada una antes de cada alimento 3 veces al día y este tratamiento va a ser por 8 semanas para que, bueno, pues ayudemos a atender este tipo de padecimiento. Vamos a encontrar el sidro también en forma de aceite, hay que aplicarlo en la piel, en la parte afectada, podemos aplicarlo hasta 3, 4 veces al día para que ayudemos también en esa cuestión, ¿verdad? Porque al momento de que salen al sol, pues ese tipo de despigmentación se hace también muy sensible al sol, se pone muy rojizo, entonces pues vamos a proteger también la piel con este aceite de sidro para ayudar a atender este tipo de casos. Y bueno, también para otros aspectos de la piel, ¿verdad? El aceite de sidro nos ayuda bastante aplicándolo y también tomándolo. Recuerden que tenemos que hacer el uso de las dos, ¿verdad? Tanto uso interno y externo para que, bueno, pues nos mejore también ese tipo de afecciones ya de la piel. Entonces, si tomamos la infusión de sidro, también nos va a ayudar bastante para atender casos de gastritis. También nos va a ayudar para cuando haya alguna inflamación del intestino delgado, intestino grueso. Sobre todo en las personas que luego dicen que tanta inflamación que tienen empiezan a evacuar muy delgado, ¿sí? O hacen también como bolitas muy pequeñas. Entonces, esas referencias que dan también los pacientes, pero es por tanta inflamación que ya se tiene en el intestino. Entonces, pues hacemos el uso también de este tratamiento de esta planta, ¿verdad? Del sidro, junto con otra planta que se llama verbena. Podemos mezclar las dos plantas y tomarla como agua de uso para que, bueno, pues nos ayudemos también a mejorar ese intestino irritable, ese intestino que siempre está también luego paralizado, que no pueden también, pues, evacuar. Y, bueno, pues, ese va a ser el uso que le vamos a dar a esta planta. Y, de verdad, tiene muchos usos, ¿verdad? Es fabulosa esta planta para atender ese tipo de afecciones. Y, de verdad, si tiene su sistema nervioso siempre alterado, tómelo tres veces al día y les va a ayudar bastante para que se relaje y no tenga que estar tomando siempre ansiolíticos o medicamentos que solo le causan sueño. Bueno, amigos, también si ustedes desean platicar con un asesor, lo puede hacer en la línea de ayuda herbolaria. Para todas las personas que no tienen un consultorio cercano del Ángel de tu Salud, lo puede hacer en esa línea de ayuda herbolaria. El teléfono se los doy, es el 55, que es la clavelada, 0155, el teléfono 57, 64, 59, 50, marca de la extensión 102 a la 105, para que, bueno, pues, se le puedan enviar las plantas hasta las puertas de su hogar. Y, bueno, pues, también entra a esta página de internet para que, bueno, pues, ahí pueda haber también, pues, muchos beneficios, tips de belleza y demás plantas que pueden ocupar ustedes mismos para que sigan aprendiendo sobre la herbolaria. En www.radio.lavosdelangeldetusalud.com.mx Ahí están todas las redes sociales, YouTube, ¿verdad? También para que pueda ver los capítulos nuevos. Y la radio las 24 horas del día para que pueda seguir aprendiendo sobre la herbolaria. Me despido. Muchísimas gracias que me hayan acompañado en este su programa NutriBella. Mi nombre es Verónica Félix. Que estén bien. Hasta pronto. ¡Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición! Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella. Belleza total. Nutrición perfecta. NutriBella. 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 NutriBella.